Hoy es un día especial, nos vamos a meter en un tema siempre polémico y siempre vigente que es el de las mujeres de selección. Las mujeres que acompañan a estos futbolistas de elite y algunos dicen, para una mujer de selección no hay nada peor que otra mujer de selección. Odios, celos, envidias, miradas de reojo, internas, egos, hoguera de vanidades, informe. Una polémica botinera. Eliana Garzio quedó involucrada en un escándalo en Inglaterra luego de haber realizado fuertes declaraciones en contra del club Manchester United defendiendo a su marido. Y un técnico de la Premier League la acusó de que solo le interesa la plata. Wanda Nara fue otra de las que se cruzó en su momento con las autoridades del Inter de Italia por el sueldo de su marido Mauro Icardi, protagonizando una guerra que terminó con la salida del jugador del club. Tiempo atrás, el problema no era la plata, sino las mujeres de algunos futbolistas. En el 2018, previo a que se jugase el Mundial de Rusia, Antonella Racuzzo, Eliana Garzio, Jorgelina Di María y otras más, no estaban de acuerdo con la convocatoria del arquero Franco Armani, dado que no aceptaban a su mujer Daniela Rendón, según se había filtrado en las redes. La misma suerte habría tenido Mauro Icardi por su mujer Wanda Nara, ya que según se supo, el Grupo de la Muerte, como se hacían llamar, también le habría bajado el pulgar. En el Mundial de Brasil 2014, también habría habido problemas, pero con Karina la princesita, dejándola de lado en toda la competición. En los Mundiales de Italia 90 y Estados Unidos 94, la mujer de Goicochea, Claudia Maradona y Nancy Ruggeri, no habrían tenido una buena relación con Mariana Nani. ¿Qué querés? Pata, pata, ping, pegaba la pata. No, el plato hacía ping en el plato, al lado del mantel, caía. La Nani hizo así, se levantó y se fue a la cocina y le habían regalado al hijo de Pumpido un flipper y se puso a jugar el flipper y no nos dio más bola. Y después, bueno, imagínate ya después la corbata acá, y le bailábamos, le pasábamos al lado y le gritábamos, estás contenta con la fiesta vos, con nosotros. Después viene de Susana Jiménez, un día. Estoy así con Nancy. Si Susana te voy a contar una vez, me invitaron a una fiesta, me dice Nancy, esta hija de p*** va a contar. Fútbol, plata, celos y glamour. Mío, esto arrancó allá lejos de hace tiempo y tiene nuevas ediciones. Le vamos a dar la bienvenida a alguien que conoce este mundo desde adentro. Estuvo acompañando a quien era su pareja en el Mundial 2014. ¿Estás por allí, Janina Escrepante? ¡Hola! ¡Qué linda! ¿Cómo andan? ¡Hola! La recibimos con un aplauso, por supuesto. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué haces, Janina? Bueno, ya sé que estás alejada de este mundo, estás con una nueva vida, nueva pareja. Te sacaste de encima el lastre ese que tenía. Y sí, claro, alguien te lo tenía que decir. Pero bueno, más allá de eso, participaste de todas estas internas miraditas de reojo. ¿Es verdad que había camarillas? ¿Que algunas de las mujeres de futbolistas andaban entre ellas y discriminaban a otras? Llámese Wanda, llámese Karina la princesita. Y, bueno, en mi época, ya hace tiempo, no, la verdad es que no, bueno, Wandanara no existía en la selección, ¿no? Claro, en la selección. Obviamente que a nivel Wandanara sí. Pero yo escuché los rumores de Guercio y todo eso, pero yo la verdad que cuando las vi, estaban bárbaras todas, viajaban, iban y venían en el Mundial en avión todas juntas. Yo me he instalado también con Jotelina Cardoso, la mujer de Di María, estábamos en Brasil nosotras. En ese entonces no, no, no íbamos y veníamos. Pero nunca, no sé, la verdad que me parece que es más un mito que una realidad de eso, de tanto quilombete. Pero que a la princesita una vez no se sintió como excluida de todas las mujeres, lo dijo, me parece. Capaz que sí, la verdad que no tengo ni idea. Yo buena onda con ella cuando estuve en su momento, que compartimos selección, ¿no? Porque en realidad, capaz, lo que pasa por ahí es cuando juegan en el mismo club, de repente, digamos, no selección, porque las mujeres de la selección, excepto que su marido jueguen, digamos, en el mismo club, no es que tienen tanta relación, porque la de ellas una es cada muerto obispo, básicamente. Y con las cosas de Messi, ¿cómo te llevabas? Bien, bueno, yo fui al casamiento de los chicos, ¿no? La verdad que también, pero pocas veces, no es que yo me juntaba con Chacón Jorgelina, como te digo, con la mujer de Pastore, con Kiara, sí, porque compartíamos ahí el París, o con la mujer del Principito Sosa en su momento en Nápoli, pero yo también creo que cuando estás sola o estás en otro país, alejada de tu familia, de tus aspectos, o sea, la amiga que tenés es la mujer de un compañero de tu pareja, con lo cual, sí, puede haber, digamos, diferencias, pero como en cualquier amistad de laboral o de ese estilo, me parece a mí, ¿eh? De chumerío seguro había. Sí, bueno, de hecho, con nombre a este agercio, viste que siempre aparece Liana como en el ojo de la tormenta, ¿no? O se queja porque no convocan al marido, o hay algún chisporroteo con alguna. ¿Es brava la agercio? Sí. Conmigo siempre fue divina, ¿eh? Pero tengo estos rumores que ustedes comentan, pero qué sé yo, ¿viste? Hay mucha mujer fan del marido, tipo la que se mete en todo, la que le maneja las cosas, la que opina de lo que hace y lo que no, y las que no, las que están al margen, mi pareja trabaja de lo que sea y yo tomo una vida aparte. ¿Y cuáles son las fans del marido? Eliana Garchus. Y hay muchas, ¿viste? Que suben todo del marido, todo, 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 pero no solo en el fútbol, en el rugby, en un montón de deportes, ¿viste? Yo no sé, más que subir un partido que está en la cancha, no es que subían las notas del diario, la cosa, qué sé yo, hay un todo. No nombraste a Evangelina Anderson. ¿Cómo te llevas con Evangelina Anderson? Bien, bien, me llevo bien con Evangelina, súper. La esposa de Michele. No, no, es que yo no tengo historia con ninguna, excepto que si tengan algún problema conmigo particular, cero. No, la verdad es que las chicas son todas macanudas y son mujeres, viste, también que... Recién decías, bueno, hay mujeres fans del marido, hay mujeres que están más pendientes de su carrera, otras que hacen su vida o con sus hijos o con su profesión. ¿Cómo es esto de que ahora hay esposas de futbolistas que manejan contratos, que se reúnen con los directivos de los clubes? Quizá Wanda es el ejemplo más paradigmático. Esto es nuevo. Los futbolistas son fáciles. Es decir, es fácil que te den este lugar. Si vos le caías al pocho, che, te negocio yo el contrato. ¿Lo hubiera aceptado? No, bueno, cada jugador o cada persona tiene su personalidad. En el caso de él, no, por lo menos nunca me ocupé. Quizás este chico Mauro necesita de su mujer que lo ayude, qué sé yo, por ahí no tiene mucha confianza en su representante. En este caso, en mi caso, hace tiempo, todo manejaba a su representante, digamos, y que es alguien idóneo, es alguien que estudió, que sabe, que sabe, digamos, negociar ese tipo de cosas. Yo, cada cual con su rubro. A mí no me interesa preguntarme tampoco. Bueno, Gersio, Gersio se cruzó ahora en Twitter con un directivo del club donde está el marido, ¿no? Sí, sí, lo decía el informe. Sí, sí, sí. Tuvieron como un ida y vuelta fuerte. Porque, digamos, ¿por qué se le hace esa fama a Gersio? Uno cuando la trata a Gersio, te juro que es amorosa, es re buena onda. Sí, sí, zapatinando con ella es un encanto de chica, pero, bueno, también uno va cambiando la vida, cambia de posición. El rumor salió de adentro, ¿eh? El rumor se filtró de adentro. Bueno, vos tenés gente que está más comprometida por ahí con los asuntos personales de su pareja, con la familia, o es otro caso. No sé bien, puntualmente, la realidad es que no sé qué pasó con este directivo ni nada por el estilo, pero en mi caso yo me hubiese metido en algo de trabajo de mi pareja y me mataba. Pero bueno, como te digo, cada pareja y cada persona es un mundo. Pero para tanto. Como si no se meten en mi laburo, la verdad que no me gustaría tampoco. Claro, vos decís que él prefería tener las cosas separadas. O confiaría en su representante, claro. Voy a Carlos Monti, que tiene una consulta para ti. Carlitos. Janina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, yo quiero... Todo tranquilo. Bien, 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 bien. Bien. Vos sabés que yo soy futbolero y que estoy dando vueltas generalmente en el mundo River y ahí las cosas trascienden y uno se entera de algunas cosas. Recién yo escuchaba lo que explicabas vos de Eliana Gersio, que de verdad siempre ha sido muy afable con la gente del medio, sobre todo en el medio del espectáculo. Pero yo te quiero decir lo que se contaba o lo que se dice. Que si bien es cierto, todas se llevaban bien con Eliana, un grupete de mujeres abrió un WhatsApp diferente para poder sacarle el cuero a Eliana. Ah, no. Esto trascendió. Ay, no puedo creer. No sabía. Esto trascendió. Esto trascendió. Estamos informados que yo. No, bueno, está bien. Y si estaba ahí sacando, se va a hacer la tonta. ¿Cómo te da el tiempo no? Cuando en su momento fue la fiesta de la selección, cuando se volvió el mundial, etcétera, estábamos todas mezcladas, todos en la misma mesa y todas bailábamos, todos dialogábamos. Hasta ahí... Creo, creo que... No me acuerdo bien, pero me parece que en realidad no había muy buena onda entre la mujer de... Ay, bueno. A ver, no me acuerdo, ya me va a venir. Y Karina, pero por la razón de que esta chica era íntima amiga de Janina Maradona. Ah, ¿sería de Marcos Rojo? ¿Sería de Marcos Rojo, Janine? No, de Marcos Rojo no, de... Ay, ay, Zabaleta. Zabaleta, claro, claro. Bueno, de hecho creo que... Sí, sí. Española, que es un amor conmigo, es divina. Oye, claro. Yo creo que fue un amor. Claro. Es una chica con carácter también, pero bueno, sí son muy amigas de Janina y en su momento después, bueno, como todas las parejas se desarman y uno tiene una pareja nueva, ella no tenía buena onda, de hecho creo que le invitaron al casamiento, en su momento de ellos, o algo así. Pero después que así como chumería, después no, no... Que yo sepa, por ahí como yo no me involucraba, no tenía nada que ver, digamos, no me enteraba, ¿no? Pero no sabía estar en chica para él y demás. Vos abandonaste esa vida, bueno, o terminó ese periodo de tu vida, tu vida al lado de una estrella, de un deportista de élite, de un futbolista muy importante. Hoy tengo la información que estás muy bien, estás con un comerciante, estás ayudándolo, puede ser, a decorar su comercio, que es un lavadero de autos. Da la sensación a veces, o el periodismo insiste muchas veces, Janina, en que las mujeres que acceden a esa vida no quieren abandonarla, no la cambiarían por nada del mundo, no cambiarían esos lujos, esa especie como de vida en primera clase. Bueno, en tu caso sí, ¿no? Y en mi caso sí, la verdad que sí, hay de todo. Están las personas que no quieren abandonar esa vida, supongo. Y la verdad es que sí, a ver, la vida se trata hasta de ser feliz y estar bien, cuando una relación no va más, sea con una estrella o con una estrella, las cosas se terminan y bueno, obviamente la vida pasa y uno se conoce con otras personas y yo, la verdad que con fe estoy feliz. Es un chico que tiene un comercio, como bien decías, tiene un lavadero acá en Zona Norte, en Paraná y Libertador, acá en la Lucila, y yo, como soy diseñadora de interiores, a raíz de la pandemia, que estuvieron mucho tiempo cerrado y demás, le quisieron dar como un refresh de imagen y bueno, quién mejor que yo, chicos, para... ¿Quién mejor que yo? Obvio. Ahora, pero... Espero que yo cambio todo, Siguiendo lo que dice Franco, ¿no considerás que por ahí Ezequiel podría haber sido más generoso a la hora de partir caminos contigo? Digo, se fue a China a ganar 50 millones de dólares, ahí se te puede caer todo lo que quieras. Ezequiel es la besi, por si hay algún... No, pero digo, entonces, bueno, adiós El Lastre. Para vos es El Lastre. ¿Qué? Que yo también viví en China, con él. Muy bien, gran punto, porque vos lo acompañaste ahí, entonces vos lo está bien. Hay que irse a China, ¿eh? Fueron ahí, claro. Un lugar rarísimo. Mirá con la cara, mirá la cara. Rarísimo para vivir. Entonces, bueno. Muy raro, aparte no estaba ni en Beijing, ni en Shanghái. Nada, rarísimo, todo rarísimo. No importa. Bueno, pero digo, ahí, en ese momento, che, se rompe la pareja. Nada, me vuelvo con los bolsos de López, así. Tomá un poco, Yanina, o sea, vamos, por favor. Con los bolsos de López, dice Tartu. Bueno, pero hay mucha gente que hay muchos chicos, hablando del futbolista, en este caso, que son generosos, inclusive, bueno, se casan o cosas por el estilo y se separan, está todo bien. En mi caso, no fue así. Es medio avaro. ¿Eh? Es medio avaro, dices. Y no, porque mucha gente, bueno, en el caso de él, él piensa que el dinero lo hizo él y él corría bajo la lluvia y bajo el barro y yo, evidentemente, estaría pitada en la casa. No sé, no estaba, no sé cuál era mi función, porque si no, obviamente, pero qué machista ese pensamiento, Yanni, más allá de que está además decir que el Código Civil equipara el laburo de la mujer con el laburo del hombre y por eso en una sociedad conyugal de 50 y 50 hayas laburado o no, obviamente, pero más allá de eso, él te hacía sentir esto de el que transpira la camiseta soy yo y todo eso. El que le agarra su yo. Y claro, porque cuando nos separamos yo dije, bueno, o sea, claramente no pretendo que me den ni 50 millones ni ninguno tantos millones como tiene, pero obviamente es algo normal, mismo, no sé, te pongo un ejemplo a mi pareja de ahora, yo le estoy ayudando con su lavadero, supuestamente que estamos 10 años, el lavadero y el bar que tiene explota, bla, bla, me separo y supongo que lo tendría en consideración, o sea, esto es así gracias a que vos estuviste a mi lado. en cualquier aspecto de la vida, como vos con tu marido, como cualquiera con su pareja. Sanina, me quedé pensando en esto de que si te metías en algo te mataba, está bien, lo dijiste como una manera de decir, está perfecto, pero digo, lo quisiste ayudar, lo quisiste, no sé, manejar las redes sociales, su vestimenta, su carrera por fuera, sus inversiones y él te dijo, no, acá no te metás, esto es mío. No, 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 ahí no, porque yo no me metía porque directamente nunca me dio cabida, por decirlo de alguna manera, en ese aspecto, o sea, tampoco me interesó, yo tengo mi vida, o sea, estaba acompañándolo como pareja, como una experiencia de vida, estudiando otros idiomas, pero no te dio ese espacio tampoco, no te lo dio ese espacio. nunca me lo dio, en un punto tampoco me interesaba porque yo tengo mi vida, hay muchas personas que no tienen su vida, no tienen de qué agarrarse, entonces, como que esto les viene bien o también es algo en pareja, que eso cada pareja es un mundo, pero en el caso de él, no, 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 esto que te dio fue cuando cuando nos separamos, que obviamente, bueno, vamos a charlar, a ver cómo, no, como íbamos a un poco organizarnos, imagínate como si vos, tenés una vida, el nivel que llevábamos a estar en Europa y que me corte la tarjeta ni bien separada, que decís, uf, en otro país, en inglés, eso es violencia, ¿no? no, ¿cuántos años estuvieron juntos, abuso de poder, yo creo, ¿no? Abuso de poder, sí, eso, abuso de poder y yo tengo la, a ver, ¿qué me podían hacer? O sea, no es por plata en realidad, pero yo estoy en otro país porque vivo con otra persona, uno decide separarse, por la razón que sea, uno tiene que pasar como un reparo en la otra persona, pero bueno, qué sé yo, viste que entender, vaya a saber que le ha pasado por la cabeza en su momento y bueno, posteriormente, cuando me he juntado a hablar, él no considera que no me correspondía nada porque como yo no hice nada, o sea, no había bajo la lluvia, bajo tatatatato, lo que ya les dije era él, cosa que obviamente él no es así, más allá del código o no el código de acá, ¿no? Nuevo código, pero, ¿qué va a ser? Nada, son una pena porque obviamente uno quiere terminar de la mejor manera, con quien sea. Claro. Obvio. ¿Cuántos años de relación, Yanni, para situarnos? Nosotros estuvimos 8 años. Es un montón, dos mundiales. Fueron años recontraproductivos de él, lo acompañaste mundiales. Dos mundiales. Claro, sí, no sé si estuvo en los dos. Bueno, uno solo, en 2014, pero digo, la verdad que es un poco una espinita, ¿no? Más allá de que seguramente estarás haciendo el reclamo legal correspondiente, pero uno espera que le nazca al otro. Claro, eso es lo que impaga. Obviamente que el reclamo legal está y va a suceder y un juez terminará y bla, 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 todas las pavadas que dicen que tanta plata que yo le pedí. ¿Cuánto es lo que te correspondería más o menos? No te lo dicen, eso lo determina un juez viendo, digamos, lo que tiene una persona, lo que tiene uno y lo que tiene el otro, básicamente. Porque está Rocío Oliva igual. En este tiempo ganó esto y usted tiene esto acá, bueno, no sé. Viste que Rocío Oliva está en la misma situación que vos, que está reclamando. Sí, una compensación económica. Claro, y sería mucho dinero también. Desequilibrio económico, entonces, digamos, sí, Rocío Oliva tenía entendido también que estaba con ese tema, con Diego. Carlos Monti que te quiere hacer una consulta, Yane. Sí, no, porque estoy al tanto de todo lo que está pasando con el juicio que le está yendo a su ex, ¿no? Le digo, él te tiene miedo, él sabe cosas, o mejor dicho, él sabe que vos sabés cosas de él que tienen que ver con sus contratos, con su dinero, con la forma manejar la plata, que con los canutos que pudiera tener escondido, él está al tanto de eso, porque si yo, si fuera tu ex, yo trataría de arreglar lo más rápido posible. ¿Me tendrías miedo, Carlos, si fuese tu ex? ¿Me tendrías miedo a esta persona? Sí, sí, porque los jugadores, los jugadores hablan de más, hablan de más y cancherean, y entonces la mujer sabe dónde tiene los canutos guardados, dónde esconde y los dobles contratos. Entonces yo, que el Pocho estaría preocupado. Y sí, yo que él también estaría preocupado, pero bueno. Esta es la Janina de la gente. Esta es la Janina que nos gusta. Esta es la Janina que nos gusta. Sí, la verdad, yo no lo había pensado, quizá porque soy un poco cándida, pero es cierto, viste, en el fútbol como en otras actividades, lamentablemente, hay mucho que está negreado, hay mucho que es sin factura, para decirlo brutalmente. Paraísos fiscales, paraísos fiscales. Mucha triangulación en cuentas de representantes en paraísos fiscales. Claro. Marina, yo te digo una cosa, yo te digo una cosa, yo que el Pocho de verdad estaría más que preocupado, porque es preferible arreglar esto por las buenas que por las malas. Pero le sobra, parte. Chicos, pero igual me suena extorsión lo que están diciendo. Olvídate que le sobra, es por lo que sabe Janina, ¿entendés? Yo no entiendo cómo la ves si no está bien asesorado, le dice, mira Pocho, arreglemos esto por las buenas que se sienten los abogados. Se hace el canchero la ves. Es plata y se acabó la milonga. No hay mucho más para discutir. Igual, chico, me suena un poquito a extorsión lo que dicen. No, 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 no. A mí me corresponde a algo que le corresponde a la ley. Está reclamando lo que le corresponde. No, pero si sabe. ¿Sabes lo que vivir en China? No se puede leer. No, no. ¿Sabes? Si sabes, si no me da la plata, cuento. Banco la posición de Janina. Si es para contar que se cuente y si no. Igual, digamos, lo que él ganó, lo ponés en cualquier página de internet y figuran los contratos. ¿Sabes qué te voy a contar o no contar? Nada que no se sepa. Digo, no sé. Pero ese es el dinero formalizado. Igual, Janina acaba de contar algo que es gravísimo, lo quiero subrayar, que es que la vez se ejerció con vos violencia financiera. Te cortó la tarjeta de crédito, ni bien se separaron. Quiero preguntarte cómo hiciste en ese momento para moverte, para tener liquidez, para poder irte, para viajar. ¿Qué hiciste? Nada. Obviamente tenía, tenía, digamos, mis ahorros, tenía plata encima. Tuve que, obviamente, llamarle y decirle que estás cargando, dale. O sea, como llamar a su secretaria que, o sea, es largo. Encima eso. Encima eso. Chama si te atende la secretaria. Él le había mandado cortarme la tarjeta en absoluto y ella le dio pena, entregó mil, porque estaba en Francia, imagínate, estaba en Europa y le dijo, pará, no sé qué, bueno, chicale lo menos que se pueda hasta que yo volviera, ¿no? Argentina o qué sé yo, viste. Pero bueno, eso, eso, mucha gente ejerce poder con eso y a mí, claramente, un gran héroe. verán y decían, hay mucha gente que no se quiere salir de esa vida, a mí la verdad que esa vida está buenísima, es maravillosa, conocí, no me voy a quejar, no me retiendo, está buenísimo, pero vivir en paz, con o sin dinero, no tiene precio. Igual me parece importante, subrayo el punto que hacía Franco, es violencia económica y la verdad que es, es incalificable que hayas dependido de la buena voluntad de una secretaria que se apiadó para ponerte, aunque sea, un monto mínimo en la tarjeta y que no te quedes en Pampa y la vía en Francia, varada ya, que lo fuiste a acompañar a él, no fuiste de paseo porque se te antojó a vos, la verdad, indignante, indignante, lo quiero subrayar. No, y a mí el otro día me informaba alguien que además, respecto del dinero formalizado y del no formalizado, hay muchos acuerdos entre las AFAS, las FIFAS y estos organismos para esconder muy bien el dinero que hay que esconder, por eso los reclamos de cuota alimentaria, como el de Brian Sarmiento, son tan difíciles de pelear, son tan difíciles de pelear porque hay convivencia de la AFAS muchas veces. Pero si los clubes le pagan en Argentina a Brian Sarmiento para que pueda dar la cuota, porque también los clubes están atrasados, las cosas también se justan. Ahora, la verdad que no tengo idea, pero en su momento sé mucho que los clubes en Argentina te bicicletean, que no te pagan. Hay que decirlo, avalados por la, digamos, hacer asociaciones civiles sin fines de lucro, están avalados por una institución, en este caso la AFAS, el recibo de sueldo. Cuando hablabas de China, que te fuiste a China, pusiste una cara como el otro, la Bessie, digamos, el otro pocho, el triste, el que lloraba cuando no lo convocaban, cuando se lesionaba, cuando extrañaba, y ahí quien estaba, estabas vos, digamos, ahí era un pueblito, recóndito, en China, y esa fue tu cara, digamos, que eso también tiene un precio que ni miles de millones de dólares pueden pagar, Janina. No, sí, yo tenía mujeres que decían, yo soy loca, bueno, de hecho, los compañeros de él, los pocos extranjeros que habían, las mujeres estaban, habían quedado en Europa, con la excusa de que sus chicos iban del colegio, y ahí en esa ciudad, pueblo, no había colegio internacional, no iban, entonces, estaban todos solos. Y te decían, ni loca me iba a China. Claro, yo me acuerdo de ese momento. Y te decían, ni loca me iba a China. China, te acordás, vos lo debés recordar, Janina, que se llevó una legión de gente, porque claro, se encontró con la mujer, con la familia, y le faltaba, viste, el calor de lo cotidiano, y así todo no resistió, no, volvió. Así todo se volvió. Sí se volvió. O sea, a mí me quedó difícil. No le fue muy bien, igual tampoco, no es que se volvió porque se extrañaba, no jugó nunca. No, sí, se lesionó mucho. Esta es la Janina que querés. Tiene que ser comentarista, Janina. Comentarista, Janina y Franco. Janina es genial. Bueno, ¿Usted qué saben de fútbol? No, yo nada. Me hiciste decir afa, es la primera vez en mi vida que digo afa, y contar tú sabes. Imagínate, imagínate. Bueno, Janina, la verdad estás divina, a mí me impacta el pelazo que tienes. Es una bomba, Dios ya. El pelo, esa piel, contame. Bueno, el pelo, ahora me corté, así que como que retomó fuerza, pero yo en realidad lo que yo siempre cuento, que tomo que las minerales que la cago, no sé si conocen. Sí, claro, claro, buenísimo. Claro, te fortifica el pie, la piel, las uñas, el pelo, me creció muchísimo las uñas, bueno, ahora las tengo pintadas, no quiero mostrar, pero viste cuando tenés las uñas duras, te ayuda, es buenísimo, es muy bueno que yo lo tomo hace rato y bueno, ahora con esto de la cuarentena que estuve cerrada, todo viste, cuando puede ser más precisa con tomar, igual es de venta libre, no pasa nada. es venta libre, en farmacias, cualquier cosa consultan médicos, farmacéuticos, pero la verdad los minerales se puede consultar, pero sí, la verdad que gracias, vos también tenés divino el pelo, yo te veo que lo hace. Sí, bueno, me lo tengo que cuidar más, pero el quelat me ha ayudado mucho, se van con la decoloración, ¿todamos vos? Sí, tomo, por supuesto, tomo, sí, yo te venía y digo, ella tiene el pelo, pero como mucho, se puso extensiones o algo está haciendo. No, no, te juro, así, mirá, mirá, te hago como Trump. Gracias, Yanni, gracias por este contacto, te mando un beso gigante, te despedimos con un aplauso fortísimo, por supuesto, total, la queremos acá, la escrepante.